ser actriz es la capacidad de transformarse de poder encajar en varias realidades distintas es un modo de pertenecer pero también de no pertenecer cualquiera puede llegar a ser mi toma, no es creo una actriz también porque son muchas las realidades por las que hemos pasado pero siempre de fondo hay un lugar donde uno está solo un metro no veo las caras de las personas un metro no veo las caras de las personas hay que entender cuando se le habla la primera vez ¿oíste? porque hoy día no hay nadie trabajando ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde están? Quiero... atenderlo si está enfermo ayudarlo la enfermedad hay vendría a ponerse en el mismo lugar del otro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!